Ahora, me ha tocado buscarte, como tú lo has hecho antes, sin por eso humillarme Ahora, que por fin puedo hablarte, que estamos frente a frente, sin que importe la gente Perdóname, que hoy te diga algunas cosas que han pasado, aunque tú sientas que mi alma te ha fallado Deja tu orgullo un poco atrás y escúchame Descúdate, que yo también estoy dispuesto a descudarme, déjame hablarte, por favor no digas nada Hablemos claro, sin temor y cara a cara Tu silencio, mi razón y tu verdad fueron un tiempo Ella ha pagado más que caro sin tus besos, sin más respuestas que el invierno y el silencio Escúchame, porque mi pena sin tu amor no tiene fin Pues para ambos estar lejos no es vivir, y no soporto un día más Estar sin ti Perdóname, que hoy te diga algunas cosas que han pasado Aunque tú sientas que mi alma te ha fallado, deja tu orgullo un poco atrás Y escúchame Descúdate, que yo también estoy dispuesto a descudarme, déjame hablarte, por favor no digas nada Hablemos claro, sin temor y cara a cara Tu silencio, mi razón y tu verdad fueron un tiempo Que ya he pagado más que caro sin tus besos, sin más respuestas que el invierno y el silencio Escúchame, porque mi pena sin tu amor no tiene fin Pues para ambos estar lejos no es vivir, y no soporto un día más Estar sin ti Escúchame mi amor, sin ti no puedo vivir Hoy me ha tocado buscarte, quiero hablarte, solo te quiero decir lo que hay dentro de mí Escúchame mi amor, sin ti no puedo vivir No soporto mi triste soledad, ya no soporto un día más sin tu amor Escúchame mi amor, sin ti no puedo vivir Ven que ya he sufrido bastante, necesito acariciarte, quiero sentirte mujer Escúchame Escúchame mi amor, sin ti no puedo vivir, y no puedo vivir, y no puedo vivir Escúchame mi amor, sin ti no puedo vivir, y no puedo vivir Escúchame mi amor, sin ti 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 no puedo vivir Regresa y ámame, bésame, abrázame, tú eres mi prenda querida Escúchame mi amor, sin ti no puedo vivir Aunque sé que te mentí, solo te pido que vuelvas a mí, hazme feliz ¡Sí, sí! Escúchame mi amor, sin ti no puedo vivir Me tienes sufriendo un gran dolor, mi vida es un infierno, no puedo estar sin ti Escúchame mi amor, sin ti no puedo vivir Hablemos claro y sinceramente, frente a frente, sin que importe la gente Escúchame mi amor, sin ti no puedo vivir Sin tu cariño ya no puedo estar, no puedo más Regresa porque te amo Escúchame mi amor, sin ti no puedo ir Regresa porque te amo Regresa porque te amo Regresa porque te amo Regresa porque te amo Regresa porque te amo